Superfit, bimbofit, fitlosofía. Sumate a la fitlosofía bimbo y viví tu día naturalmente. Con el nuevo bimbofit salvado, cuidarte es más rico y natural. El Fit Tip de hoy, trabajo de oficina. Cómo trabajar y trabajar tu cuerpo a la vez. Antes de empezar, fijate de estar bien sentada con la espalda derecha. Super, superfit. Para trabajar la parte de adelante de las piernas, solo tenés que subir y bajar levantando los pies. ¿Le sumamos dificultad? Ponete la cartera en los pies para agregar peso. Nuestras carteras siempre son pesadas. Si no, ponete una pelota o algo blando que haga resistencia entre las piernas y hace presión. Así trabajás una de nuestras peores pesadillas, los aductores. Para conocer más Fit Tips y cómo sumarte a la fitlosofía bimbo, ingresa a fitlosofiabimbo.com.ar y empieza a vivir tu día naturalmente. ¡Hwarlo a las piernas y hace presiones de las piernas! ¡Vale, pало, pago, pago!